El estudio de la historia local es básico para la formación de valores en las nuevas generaciones. Hasta la barranca de Vizcana llegaron los jóvenes para recibir la información del hecho histórico ocurrido en este lugar el 9 de octubre de 1868. En la ocasión le fue entregado el carnet que acredita como militante de la UJC y del Partido Comunista a una representación de la vanguardia juvenil del territorio. De igual forma, se reconoció la responsabilidad en el cuidado y conservación de la tarja que identifica el sitio histórico a trabajadores de la UPC Vizcana Bajo. La historia local es un medio para abrir espacios a la incorporación de los jóvenes en el desarrollo de valores ciudadanos, en la motivación para participar en proyectos locales y comunitarios en el proceso educativo. Humberto Arzuaga, en directo.